Buen día compañeros, estamos en la Universidad Nacional de Tucumán porque hoy es el día nacional del VIH y estamos por hablar con Lina Díaz, la directora y doctora y encargada para que nos comente acerca de todo esto. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por venir. No, hoy es el día nacional del testeo, o sea de la prueba de HIV. En cambio, el 1 y 2 de diciembre es la campaña internacional del HIV. Aquí hoy desde las 9 hasta las 16, estamos en Cujuy 457, pueden venirse a hacer de forma gratuita y el testeo se le entrega en 15 minutos. Bien, ¿la gente tiene que traer documentos? En general sí, pedimos documentos sobre todo para retirar, tienen que venir porque esto es confidencial, gratuito y se le entrega solamente a la persona, aunque sea menor de edad. Bien, las recomendaciones en el caso que tenga de D positivo o de VIH, ¿qué es lo que se le recomienda? Se le recomienda, no, o sea, si nos llega a dar reactivo, pues no hablamos de positivo, porque esto es un testeo, entonces no sabemos si es positivo o positivo, pero decimos reactivo, se los deriva a ETS, que está en el oficio del Carmen, a cargo de la doctora Claudia Lucena, que es la que está a cargo a todos los mandos del programa. Y ahí se le hace tres test confirmatorios y recién cuando les da positivo eso, entra en un programa donde esa persona recibe los medicamentos gratuitos, el asesoramiento psicólogo, médico, todo. Hay algo pre para las personas que conviven, sí, siempre es recomendable, pero para tranquilidad a esas personas hay un tratamiento previo con pastillas a los que conviven, no tienen que tener VIH. Y capaz que tenés una pareja donde estás conviviendo, que ha tenido, aunque ya el contacto es debajo, este tratamiento le da como más tranquilidad, digamos, si están en pareja. Bien, y por último... Siempre recomendamos el uso de preservativo. Y aquí estamos dando, ¿no? Los que vengan se les está regalando preservativo. Bien, y por último, ¿cómo es el pinchazo? ¿A dónde es? Bueno, el pinchazo es en un dedo. O sea que eso es para tranquilidad, que hay gente que le tiene terror a la aguja, es en un dedo y en 15 minutos tienen el resultado. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Bien, volvemos con ustedes, compañeros, desde acá de la UNT, con el Día Nacional de la Prevención contra el VIH. Ahí escuchábamos a la doctora Ligna Díaz. Bueno, muchas gracias.